Rápido adelante, bájala, atrápala, tienes que atraparla, saca tu guante rápido, apúntale a él, no, bájala, atállala, tranquilito ahí, rápido adelante, quédate más estable, tranquilito, vete ahí, rápido, no me entieres, un poco la pierna de atrás, saca tu brazo rápido y dale rápido adelante, con un paso igual antes, saque el guante rápido ok, bueno ahí